Bienestar Único esta semana tiene un tema que por supuesto le dará mucho bienestar a su familia y a usted. Estaremos hablando del rey de las frutas. ¿Cuál es ese? El arándano. Y para saber más de él, sintonicen el martes a las 9 de la noche aquí en OVM Radio La Primera. En su Bienestar Único los estará esperando para dar esta información. Muchas gracias. ¡Gracias!